Tiene el corazón, impedido es feliz lo que en el mundo Sin que nadie hay peligro en el mundo Y que recordemos una vuelta en frente Con las ondas y tengo el feo Yo pedí este día vincoroso Y bendigo a la prensa que adoro Hoy los ángeles tan claritoros Con los años que van a perder Las estrellas se llaman en mi gala Y la luna se llaman en canto Al saber que hoy es día de tus santos Yo pedí este día de placer Te dejemos, señores, con gusto Este día de placer tan hermoso Que tus santos se encuentren un solto Y tranquilo de mi corazón Todo el recuerdo ha quedado De la infancia que ayer ya pasó Y a ver, me guste este día de las padres Tus amigos, parentes y yo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.